A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristín de Clario A tus pies Aleluya Hermanos Amén Que glorioso Está la presencia Del Señor Ahora esta mañana Amén Aunque no vamos viendo Lo que estamos viendo Con nuestros ojos Amén También la lluvia Está rica Amén Imagínese Una tierra Sin lluvia Una tierra Sin unción Una tierra Sin poder Ahora sí Nomás Arráncame De esta tierra ¿Verdad? Pero digo Que hermosa La hermosura Que Dios Da todo Todísimo En su tiempo Aleluya Porque nomás Entrando Los calores Estamos buscando ¿Dónde están Los ríos? Que quiero sentir Un poquito Del aire ¿Verdad? Bueno hermanos Dios te bendiga En grande Ahora Estamos agradecidos Con el Señor Porque Él es Siempre Está ahí Para manifestarse Adentro De nuestro Vidas Aleluya Una Cosa que O unas cosas ¿Verdad? Quería Me necesitarle Abajo De la palabra De Dios O arriba De la palabra De Dios O de los lados De la palabra De Dios ¿Verdad? Es quien Crea Al mensaje A nuestro Mensaje A quien Se lo crea Amén Yo le digo A eso hermanos Porque Es muy Importante Que no Les vamos Afuera De la palabra De Dios Amén Siempre Dios Usa A las personas Para compartir Estas buenas Nuevas Porque Ahora en la mañana Que cuando Dios me estaba Hablando a mí Yo estaba en oración Y Intercediendo Por otros ¿Verdad? Estaba leyendo la palabra Ahí de De Segundo Timiteo Ahí Adentro De los capítulos Habla La gloriosa Palabra Gloriosa Yo digo Y así No es Hermanos La palabra De Dios Es gloriosa Hay veces La palabra Que venga Encima Sobre nuestra vida No se siente Gloriosa No lo pensamos Que es gloriosa Porque A veces Son cosas Que La palabra Nos Está estricto Nos enseña A corregirnos Nos enseña También Como Protegerlos Como guardarlos Como Guiarnos Pero También Es para Arrepenternos La palabra Es para Limpiarnos Cada Día Más Para Estar Constante En el Señor Y ser Liberados Hermanos Sobre las Cosas De esta Tierra Primero Buscaramos El Reino De Dios Y después Todo lo Demás Lo recibimos Lo captamos Lo agarramos Nos caminamos Y a veces Son cosas También Que Tenemos que Rechazar También Es como Como A hora De la Mañana Como Me levanto Muy temprano Ahora En la Mañana Y tengo Unos Botines Verdad Que Yo Buso En la Mañana Y Y lo Voy Poniéndolo Y como Me Queda Un Poquito Grande Porque Es Nomás Asina Que Los Pongo Para Andar Ahí Pues Les puse Reves Hermanos Y Y Luego Tú Sabes Uno Se Puede Sentir Cuando Están En Revés Y Uno Puede Decir Bueno No Voy Para El Lado Derecho Ni Lado De Esquierda Porque Ahora Si Me Siento Un Lado Derecho Un Lado Esquierda Porque Ahora En Lo Que Debe De Ir A La Derecha Se Está Y A La Esquierda Lo Que Debe Ir A La Esquierda Se Está Y Derecha Por favor Pues ¿Cuál Es? La La Cosa Es Estamos Caminando Derecho Al Padre Y Eso Es En Lo Que Se Agrada Al Señor ¿A ¿Quién Cree? ¿A ¿Quién Está Creyendo De Este Mensaje Gloriosa? Porque Es Un Mensaje Verdadero Es Un Palabra De Dos Filos Y Así Nace Corta Tanto Como Tú Que Se Va La Palabra Todo En Frente Todo Hermoso Todo Hasta Hasta Los Ditales Más Pequeñas Cuanto Más A La Palabra Que Me Está Corrigiendo A Mi Vida Porque Primer Lugar ¿Verdad? La Palabra Es Primero Para Mí ¿Quién Soy Yo Para Estar Juzgando Menos 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 A Otras Con 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 Palabra De Dios Si No Me Corrija A Yo Primero Que Soy Trayendo El Mensaje Yo No Soy La Mensaje Yo Soy Una Mensajera Que Traiga La Palabra De Dios El Mensajero Que Venga Para Traerte Estas Glorias Buenas Nuevas A Veces Lo Vas a Sentir Oh Si Son Gloriosas Pero A Veces Ay Quítame De Aquí No Quiero Estar Aquí No Quiero Escuchar Pero Es El Espíritu Santo Lo Que Está Cortando Adentro Y Saliendo Y Gobernando En Nuestro Vidas Para Decir Aquí Yo Quiero Que Aquí Que Sea Limpio Yo Quiero Que Aquí Que Seas Purificado Yo Quiero Que Seas De Aquí Que Trata Con Nuestra Vida A Quién A Quién Se Lo Voy A Creer Yo Preje Libre Quiere Creer Lo Que Dice La Palabra De Dios Y Por Eso Yo Traigo La Palabra De Dios En Vez De Yo Traiendo Yo Mismo Esta Palabra No Es De Yo Mismo Esta Palabra No Es De Otros Esta Palabra No Es De La Familia Puedes Tener La Descendencia De La Linaje Verdad Del Llamado Hasta Puedo La Unción Pero Cada Quién Traiga Su Cada Quién En Su Cada Qué Yo Espero Que No Lo Estoy Confundiendo Porque Esta Es La Palabra De Dios Que Ha Hablado Y Va A Seguir Hablando Parece Que Estamos Apromando No 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 Esta Palabra Es La Palabra De Dios Y Su Nombre Es Dios Altísimo Es Su Nombre De Toda La Tierra Porque Él Nos Da El Mensajero La Palabra De Dios Para Poder A Compartir La Palabra De Dios Cada Quien Tiene Un Llamado Y Es Cumplir Y Hacer Ese Llamado Hermanos Cada Quien Tenemos Fundamentos Y Fundaciones De Nuestro Fe A Cada Quien Tenemos Que Trabajar A Nuestro Fe Ahora Es El Día Como Dice La Palabra De Dios De Tu Salvación A Quien Lo Va A Creer Si Te Crees En Tu Mismo A La Vuelta La Esquila Podemos Fallar Y Aunque Sentimos Que No Soy Digno De La Nada Si Eso Era Cierto Hermano Hermana No Tuviera La Costa De La Sangre De La Vida De Nuestro Señor Jesucristo Dice Hay Disoro Hay Disoro Adentro Que Está Dentro De Cada Uno De Nosotros Ahora Si Estás Levantado O Si Están Muertos Ahora Es El Día Ahora Es El Día De Levantarte Ahora Es El Día De La Salvación Y Ahora Es El Día De Este Mensaje Y A Quien Tu Crearás Aleluya Porque Es Dios Que Nos Ha Dado La Meta Es Dios Lo Que Nos Ha Dado La Palada Es Dios Es Dios Es Dios Es Dios A Quien Tu Quiere Creer Tenemos La Palabra Y Los Fundamentos De Nuestra Fe Porque Él Nos Usa Fíjense Hermanos Él Nos Usa Como Sus Vasos Del Señor Y Ahora A Quien A Quien Desea De Ser Usado Si Hay Una Costa No Es Decir Bueno Hermano Nomás Me Va A Dar El Dedo Grande O El Chiquito Pie O El Chiquito Dedito De La Uña No Hermanos Es Una Vida Entera Servir Al Señor Mira Hermanos El Señor Me Ha Dado No Nomás Un Amanto Pero Una Llamada Esta Es Un Ministerio Y Yo Lo Entiendo Muy Bien Y La Cosa Es Si Es Algo Que Dios Me Ha Dado Para Hacer Yo Tengo Que Complicir Afuera De Todo Lo Demás Como Yo Se Le Dije A Mi Esposo A Mis Hijos Y Los Que Ministra Yo Solo No Soy Una Madre Yo Solo No Soy Una Esposa Y Servidor Del Señor Jesucristo Yo Dijo A Mi Hijo Que Apenas Nació El Bebito Antier Parece Y Muchas Gracias Porque Se Huela Otra Vez Otra Vez Otra Vez Pero Yo No Soy Una Abuelita Normal Puede Él Decir Ah Tristemente Mi Amá Está Allí Y A 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 ¿Por qué? Porque Hay Cosas Todavía Que Hacer Eso No Quiere Decir Oh Pues Yo No Puedo Ser Esto Yo No Puedo Ser Aquello Siendo Madre Siendo Una Esposa O No Puede Ser Eso No No Tampoco No Dios Es Primero Pero Tampoco No Me Va A Dar Lo Tanto Que Yo No Va A Poder A Complentir Ahora En Lo Que Yo Me Pongo Que Hacer Esos Dos Diferentes Cosas Pero Si El Señor Me Ha Enseñado Esto Es Lo Que Vamos A Hacer Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Cree En La Palabra De Dios Cree En El Unción De Dios Cree En El Poder De Dios Y Dios Manifiesta Hermanos A Quien Iré A Que Quien Crearás Hermanos Dios Es Fiel Para Cumplir En Su Palabra Y No Está Hablando Y No Está Ceñando Ahora En Día Esta Es Una Palabra Gloriosa La Vida De Jesús Yo Sé Que Fue Pesado Yo Sé Que Fue Doloroso A Cargar La Cruz No Era Simplemente Para Cargar La Cruz Pero Para Cargar A Con Todos Nuestros Pecados Desde El Principio Y El Fin Hermano Imagínase Cargando El Pecado Que Apuera Podemos Tú Y Yo Cargar Con Nuestro Pecado Pero El Dios De Los Ejércitos Que Pelea Por Nosotros Guerrió Por Nuestro Alma Nuestro Ser Nuestro Mente Nuestro Espíritu Nuestro Cuerpo Porque No Creer En La Palabra De Dios Esta Gloriosa Palabra Que Nos Ha Ungido Con Aceite Que Nos Ha Levarado Que Nos Ha Rescatado Que Nos Ha Puesto De Pie Esto Es Glorioso Esta Palabra Es Glorioso Y Dios No Ha Terminado Con Nuestra Vida Esta Palabra Es Para Siempre A Quién Iré A Quién Iré Yo Sé Que Está Pesado Pero A Quién Iré Yo Sé Que Yo No Puedo Hablar Como Hablaba Antes Pero A Quién Iré Yo No Puedo Ser Hermana Las Mismas Cosas Que Hacía Antes A Quién Iré Él Sabe Todas Las Imperfecciones Pero 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 Allí De Rodillas Pidiendo Padre Santo Límpianos Purifícanos Quita Los deseos Del Pasado Todas Las Iniquidades De La Familia Toda Toda La Semilla Cree De Lo malo Señor Quítalo Sembra Algo Nuevo Algo Nuevo Que Ni Yo Puedo Ni Imaginar Todo Lo Que Dios No Nomás Que Me Ha Dado Pero Lo Que Está Haciendo En Lo Que Puedo Creer Porque Con El Señor Hermanos Todo Es Posible Todo Es Posible Querida Mira Aquí En La Dallas Fort Worth Area Estados Unidos De Fort Worth Texas Las Lluvias Están Cayendo And The Holy Spirit Is Moving El Espíritu Santo Está Moviendo En Este Lugar Y Como Estamos Agradecidos Con El Señor De Saber Que Es Dios Con Nos Otra Vez Más A Quien Iré Quien Iré Dios Dios Ama Yo Lo Amo Con El Amor De Nuestro Señor Jesucristo Que Dios Nos Sigue Limpiando Y Purificando Y Señando A Cada Uno De Nuestros Vidas Que Que Limpia Que Nos Purifica Como Las Aguas Cristalinas Seamos Bendecidos Estamos Bendecidos Estoy Bendecida Yo me acuerdo Hermanos Cuando estaba En un Tiempo De Oración Que Dios Me dio Un Canto Y Y Ahí Traigo Y Por La Gracias De Dios Puedo Ponerlo En CD En Ciertos Lugares Gente Me ha Dicho Hermana Lo Puedes Grabar Porque Quiero Cantarla Contigo Me encanta Tu Canción Y Mira Hermanos Está Tan Cintia Pero Algo Bien Pregunta Escucha Como dice La palabra En Medio De Una Canción Purifícame Señor Lábrame Señor Como los Aguas Que me Purifican Sáname Señor Sálvame Sálvame Porque No Quiero Ser Igual Oh 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 Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Por su Poder Y Teniendo Misericordia Con Con Cada Uno De Nos Nos A Quién Iré Yo Me Voy Con Esta Gloriosa Palabra En El Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Hermanos Muchas Bendiciones Un Día De Victoria Quiero Compartir Y Invitarlos Para Ir A La Website www Cruzando Fronteras int.com Y Allí Puedes Ver Los Diferentes Cosas Una Manera Para Poder Entrar En El Speaker Y También Si Me Quiere Bendecir Al Ministerio Pues Ahí Está La Oportunidad Gracias Por Ayudándome Y Ayudándome Enviándome Amén Todos Los Fondos Va Sobre El Ministerio Y También A Los Viajes O Lo Que Dios Quiere Hacer Yo Quiero Ser Obediente Porque Yo Yo No Quiero Ser Igual Amén Aleluya Hermanos Bueno Hasta La Próximo Programa Gracias 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 Mil Gracias Y Nos Miramos Muy Pronto Amén Hermanos Amén A tus Pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Más grande Que estar a tus pies Más grande 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 Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande